La declaración de la independencia fue una decisión tomada por el Congreso de Tucumán por la cual se declaró la ruptura política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española. La declaración fue realizada en la Casa de Tucumán, donde sesionaba la Asamblea. La votación que se concretó el 9 de julio se decretó nuestra independencia. Y siguiendo con lo que pasa en nuestros días, ningún país reconoció en ese momento la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hoy la reconocen las independencias de los países desde lo geográfico, desde lo político, tal vez, pero cuesta que el mundo reconozca la independencia económica a los países que pasan por dificultades, como estamos pasando nosotros en este momento. A más de 200 años de nuestra declaración de la independencia, la lucha continúa. El poder desmesurado de 6 o 7 países sobre 195 países supuestamente soberanos, la concentración de la riqueza mundial en unas pocas cientos de manos, el hambre y la pobreza hace que debamos estar más preparados que nunca para la defensa permanente de la libertad, de la soberanía y de la independencia. Cambiaron los escenarios. Hoy no hay riesgos de países invasores o de guerras productos del colonialismo, pero sigue el riesgo y consecuencias de los errores de los que nos conducen desde adentro, que favorecen los intereses de los que esperan agazapados desde afuera. ¡Gracias!